Buenas, buenos días, damas, caballeros, fanáticos, quien les habla una vez más, Ramón Estanquiere a través del canal de los Estanquiere y Broders para un nuevo análisis de las carreras a escenificarse este fin de semana. Entre el Hipódromo de la Riconada y el Hipódromo Presidente de Ramón en Panamá, ya que este fin de semana es la gala hípica del Caribe, así que vamos a tratar de ver y coincidir en las informaciones y cómo la ven los Estanquiere y Broders para ver si conseguimos ese cuadrito con seis tan anhelados. Señor Enzo, véngase con su saludo y recuerde que yo creo que este fin de semana vamos a pegarse, estoy casi seguro que vamos a pegarse, hay muy buena información y el programa está pero bastante bueno. No sé qué opina usted, señor Enzo. Amén, amén. Buenos días, Rómulo, buenos días a toda esa gran fanaticada que nos siguen a través del canal YouTube de los Estanquiere y Broders, tanto en Venezuela como en el exterior, siempre tratando de darle ganadores, que es nuestro lema, y ayudar un poco al prójimo. Como nos decía el amigo Franco Santanielo de España, que siempre nos escribe al privado, Rómulo, él seguía por nuestras informaciones, hace su cuadrito del 5 y 6, y bueno, nada, yo siempre le digo, Franco, gracias por el apoyo, como se lo damos las gracias a todo el mundo, y esperemos estar acercado esta semana, déjeme felicitarlo de una vez, ya que tengo el micrófono, con esa información excelente de Sound Classic, tenía que montarse usted definitivamente. Me ganaste una apuesta el mismo lunes, ya tú tenías tu cele ahí, espero que haya brindado, de verdad, entre nosotros no hay mezquindad, cuando tú ganas me tiras los a mí, cuando yo gano, cuando tú ganas, yo reconozco públicamente, bueno, pero qué información, bueno, Sound Classic se transformó de la noche a la mañana y en una semana. No, lo que pasa es que acuérdense que yo había dicho que el caballo había tenido una partida irregular y que hay que ser consecuente con las palabras que se dicen, una semana atrás de la carrera de Sound Classic yo había dicho que quien saliera y donde corriera, yo iba a jugar Sound Classic, bueno, gracias, se transformó en un triunfo para los que confiaban en este servidor, no sé si Andrea anotó allí, si sus ganadores de Sound Classic, lo que sí le puedo decir es que Andrés está feliz en su casa, pero limpio, feliz, pero limpio, porque él se apuntó con usted la apuesta, porque sabe que la señora Zaraí no lo deja, no lo, no, no, no deja que juegue en contra del señor Enzi, bueno, se quedó con su marca, pero me lo gané yo, pues. Tú estás diciendo que doña Zaraí de Álvarez no es democrática. No, hay autocracia, hay autocracia, esto es la Plaza Bolívar, ya usted sabe, lo ha dicho y lo ha manifestado en las redes sociales, mi saludo y respeto, señor Andrés, y gracias por el apoyo que nos da a través de las redes sociales, y usted sabe que ya le tenemos su apodo, la familia del conversatorio hípico y los estanqueados, y dígale cuál es el apodo que le tenemos al señor Andrés. No, no, dígaselo usted, porque eres... El pitbull, lo vamos a llamar el pitbull, porque lo que agarra no lo suelta hasta que lo desbarata. Ayer me decía Jesús Rosal, el mago de Dios, el popular almarroso, que de verdad agradecido por la defensa de Andrés, Andrés fue un mastín napolitano hasta que no quebró el hueso de esos criticones de Pacotilla, Rómulo, de verdad. Está bien que lo hagan, oye, cuando tú tienes una foto, eres alguien que das tu nombre y apellido en las redes sociales, pero alguien que se hace meter con un seudónimo y una foto falsa... Bueno, estamos esperando, cuídense que estamos esperando que se haga efectiva la invitación a este programa y al conversatorio hípico de la persona que dijo la semana pasada que no íbamos a pegar ninguno, y bueno, a la semana antepasada, perdón, no fuimos muy acertados, pero bueno, se le invitó para que él participara para ver su alto porcentaje de aciertos, ya que él está muy bien informado y no ha aparecido, o sea, no entendemos. Bueno, ellos hablamos. Ni va a aparecer, Rómulo, no se puede confiar en esas personas que... Benso, déjenme decirle algo. Dígame. Tiene que sacar la casta esta semana porque muchos segundos, Benso. Muchos con su línea, ya yo cambié mis energías, yo creo que... Ah, bueno, imagínese usted. Bueno, cambié de look, aquí ya me moví, uno busca, ahora estoy aquí. Vamos a ver. Y otro lado, otro lado, mire, escúcheme. Y si no, tendré que grabar de la oficina, pues. Bueno, pero déjenme decirle a las personas que este fin de semana creemos que van a volver a pagar muy bien los 4.6. Así que no dejen de sellar a través de www.inh.gov.be, porque este fin de semana las carreras están muy parejas. Demasiado, demasiado. Y vamos a la casta lo que nos gusta de estas carreras parejas, no esos bombillos que corren pagando 1 a 9, que entonces lo da todo el mundo y se pierden. Es decir, y tomen en cuenta que el comentario, como lo dijimos, nosotros somos analistas hípicos y analizamos desde varias perspectivas, una de las cuales fue una de mis banderas la semana pasada, donde dije que el único caballo en el último año que ha ganado tres carreras seguidas se llama el I3 Fratelli. Y se perdió ping-pong y se perdió y se perdió biónica. Qué casualidad. Y quién era la primera marca de este servidor? Ping-pong. Y fue Star y el hijo que ganaba Venecia Queen y lamentablemente perdió una increíble. Qué increíble. Una yegua a mi creencia que sabemos que es una muy buena yegua y bueno, excelente trabajo el del entrenador que era Alex, al cual le enviamos desde esta. Toda la mejor vibra al gordo. Toda la suerte del mundo y todas las felicitaciones. Y ligamos a muerte a Madame Walker con nuestro amigo Miguel Ortiz. Miguel Cortés. Miguel Cortés, perdón. Y lamentablemente, bueno, venía muy bien y tuvo un contratiempo claudicó y retrolado y no pudo darle la segunda victoria. Pero bueno, le ligamos a los caballos a los amigos. Así es. Vamos a la información. Este fin de semana. Están abiertas a partir del día de mañana viernes las inscripciones para el nuevo concurso. De los estanquieres y bros y el conversatorio hípico, el cual va a cambiar de modalidad. Ya no va a ser tipo polla. Va a ser un va a ser un tipo de se va a todas las personas inscritas y actualmente se van a escoger pareja y va a haber eliminación directa por pareja, por cantidad de acierto y no por punto. Eso es algo que va a explicar muy bien en el detalle. Bueno, Jesús Rosales el día sábado en el conversatorio tiene ya a partir de mañana las inscripciones abiertas, pero nosotros los estanquieres y bros vamos a poner una condición adicional. Para que pueda participar. ¿Cuál? Usted sabe que estamos apoyando una adolescente llamada Valentina Franco que está luchando por una beca y estudio, de estudio, de estudio, por supuesto. Y la manera de que ella se lo gane es que a un post que ella publicó en el bueno, los participantes de la beca publicaron unos post el post que más en el Instagram, el post que más like tenga. Ese es el que le van a ceder la beca como nosotros apoyamos en todos los aspectos y no nada más los hípicos debemos estar solo pendiente de los caballos y las apuestas. Nosotros vamos a poner un link que va a estar aquí abajo en la descripción de este video y un correo electrónico. Nosotros vamos a requerir que todas las personas que quieran participar en el concurso van a enviar un print, o sea, la pantalla. Un print es ring, un captor donde esté el corazoncito del like de ese post. Ustedes con su cuenta hayan dado like. Ustedes me van a mandar ese print screen en el correo y yo les voy a enviar un link para que ustedes puedan participar en el nuevo concurso de los estanciones. Y eso incluye a los nuevos suscritos que desde hasta la semana pasada, que todas las semanas tenemos nuevos suscritos. Así que usted que me está oyendo va a hacer, va a entrar a ese post con su cuenta de Instagram, va a darle like a ese a ese post. Solo nada más requerimos que le dé like. Si usted quiere hacer un comentario, perdón al post, te puede poner felicitaciones, lo que usted quiera, pero usted le da like. Toma una captura de esa pantalla y usted me la envía al correo que yo voy a colocar en la descripción. Y yo inmediatamente le voy a mandar un link para que usted esté directo activo participando en el concurso que va a tener 400 dólares a repartir. Y malos, son malos. Oye, buenísimo para resolver las navidades, ¿no le parece? Rómulo, me gusta más este sistema. Bueno, si el otro es pulcro, donde la gente entraba y daba su polla, este va a ser todavía más pulcro, más nítido. Y bueno, eso es tú contra mí. Oye, deberíamos participar tú y yo y eliminarnos en directo. Ah, marcas en directo, marcas en directo. Andrés, si participo en Tankieri contra Tankieri, bueno, tú verás, Sarai va a jugar todas las marcas de eso. Doña Sarai siempre me ha apoyado a mí desde Radio Valenciana, déjalo celo, ¿vale? Y es más, Andrés, puedes hacer eso y acabas con Doña Sarai. Bueno, entonces ya saben, entonces ya saben, vamos a comenzar a partir de mañana a suscribirnos. Las personas que no están inscritas en la página. Y ayudamos a una joven. También aquí en Teleprompter cuando edita el video, van a entrar allí, ustedes se van a suscribir, van a ir al post con su cuenta de Instagram, con la que le voy a colocar aquí en la descripción. Van a darle like a ese post, me van a mandar el print al correo que está también allí al lado del post en la suscripción y usted va participando de una vez en ese nuevo concurso que van a hacer los de Tankieri y Broder Conversatorio Oídico para darles 400 dólares repartidos en dos puestos. Van a ser dos premios nada más, el primero y el segundo, porque como es eliminación directa, van a irse eliminando, eliminando, eliminando hasta llegar al último día donde solo van a quedar dos personas. El contra no son malos, eso de manera el que pegue más aciertos, no es con puntos, el que pegue más ganadores, son diez carreras, usted pegó cinco, el otro cuatro te ganó y se va a ganar. Es más, hubieron siete de escalabro que no lleva a nadie, usted hace tres y la otra persona hace dos, usted con tres clasifica. Correcto, pasa la siguiente ruta y va contra otro de los clasificados, va a ser por eliminación diaria. Me parece excelente ese nuevo método que propuso Jesús Rosal y vamos a ver cómo fluye. Oye, por cierto, usted debe suscribirse a partir de mañana, así que ya saben. A escuchar el conversatorio mañana, tanto por el canal de acá, de los Tankieri y Broder, que no tenga Twitter, nada más tiene que empezar a notificarme. Cuando arranque el programa inmediatamente usted puede ya. Debe suscribirse obviamente al canal, debe darle a suscribirse y darle a la campanita de notificación. Es correcto. Estará con su propio conocimiento y su suerte del día participando para llegar a la final y ganarse su buen metálico y resolver las navidades. Véngase entonces, Brodercito, con la primera carrera, ya hablamos mucha tontería. Por ahí me recomendaban que no tomara, ve que no estoy tomando café, porque me recomendaron que tomaba mucho café y me dijeron que eso se veía muy feo en el video. Así que yo no voy a tomar nada en el resto del video. Usted sí puede porque usted no lo criticaron, me criticaron fue a mí. Entonces, véngase con la primera y la segunda no válida, Brodercito. Vamos a arrancar de una vez en esta primera competencia, Rómulo. ¿A usted se vea que lo regañó Daniela o qué? No, no, no. Me regañó otro suscriptor que me dijo que sería muy feo que estuviéramos tomando café. Ah, bueno, este, de verdad uno toma café para llevarlo, pero bueno, haremos caso también a ese suscriptor, pues si él dice que se ve feo, indudablemente tenemos que respetar a nuestros seguidores. Por hoy pido disculpas, no, no lo sabía porque si Rómulo me lo hubiese dicho. Bueno, no importa, tómese su cafecito que para la próxima lo quedamos seco. Pero podemos pasar para un Barceló, un Róm Barceló dominicano. No sé si nos lo permite los términos de uso de YouTube. Véngase entonces. En esta primera competencia, Rómulo, me agrada un mundo este caballo ciclón, el caballo más, creo que el más sano de toda esta camada de caballos de 5, 6, 7 años. Bueno, pienso particularmente que este torrillo entrenado por Yanir Hurtado pueda correr colocado ahí al lado de Drassler y en la curva Jonathan Araya a correr, Iván. Yo voy a indicar esa fórmula doble, pero el que más me agrada, ciclón, el número 5. Y lo vamos a acompañar con Drassler, el número 3. En esta segunda competencia, visto y considerado cómo ganó este caballo invencible, el rating que tiró, la solvencia. Yo creo que este lote no va a parar a este caballo invencible. Lo voy a dar con característica de, bueno, el mismo nombre lo dice, de invencible. Y vamos a indicarlo con característica de pieza. Véngase usted con las dos primeras competencias. Bueno, señor Enzo, usted como que leyó mis marcas y eso que no hablamos mucho antes de hacer el programa. Mi primera marca y fija para el día de mañana, perdón, para el día domingo en esta primera carrera es el número 5, ciclón. Recuerde que debemos ser consecuentes con lo que expresamos aquí para que la gente confíe en que no vamos para adelante y para atrás. Drassler Barco a su tercera victoria seguida. No da las estadísticas. No, no da las estadísticas. Entonces, si gana, que gane. Pero yo particularmente. Ah, aquí está retirado Morralete. Uno de los retirados que pudimos confirmar en esta primera competencia de número 10. Es correcto. Tomen en cuenta que esta carrera, el Estuadac lleva también a Drassler y llevan a base armador. Cosa que repitieron en la última victoria de Drassler, donde corrían ellos. Ustedes retiraron Morralete y ganó Drassler. La lógica indica que Drassler podría volver a ganar porque puede correr detrás de la velocidad de ciclón. Drassler no es tan rápido como ciclón y puede correr segundo más tranquilo, lo que le podría permitir que si el ciclón renuncia en los últimos metros, pasara a Drassler a ganar. Pero como debo ser consecuente con las estadísticas, yo me voy a quedar con esta fija de ciclón y voy a cerrar los OBA. En esta primera carrera también está retirado el 6 de 3 Mónaco. Tomen nota. 6 y 10 en la primera carrera no van a participar. Así que por cuestiones de la estadística, se me aclaró la competencia. Yo voy a ir al número 5 ciclón con los ojos cerrados y esperaré que pueda aguantar la punta y no lo pase Drassler. Así que será mi primera fija número 5 ciclón en la primera competencia. En la segunda voy a estar con doble fórmula. El número 8 invencible que luce enorme, de verdad. Y como ganó en su última, creo que va a volver a repetir. Sube 200 metros. A lo mejor ahora con un poco de pelea en punta, tal vez de las Danz y el Camilo. Pero yo no puedo olvidar que para nosotros en las últimas dos competencias, este ejemplar número 5 Pirro fue un ejemplar que dimos lamentablemente en su penúltima. Donde era línea en una primera válida que Magrego corría seguido, que había sido fija de nosotros. Él partió mal, tuvo que buscar la carrera. El último se acercó, llegó tan solo tres cuerpos. Y en su última, bueno, partió mal y quedó totalmente eliminado partiendo por el 1 en 1300 metros. Sabemos que ese puesto es muy complicado y como Parili Jr. y Parili están ganando consecuentemente toda la semana, aunque esta junta nunca se había dado de manera consecutiva. Yo no tan agarra y Parili Jr. Yo le voy a dar un voto de fe a Parilito, como se le conoce en el largo hípico, porque este Pirro sabíamos que tenían muy buenas expectativas con él. Había ganado un buen tiempo y no vaya a ser que se pare invencible y Parili vuelva a ser de la suya y gane con este ejemplar pagando buen dividendo. Dato atrasado, como siempre digo, semana tras semana los dividendos del 5 y 6 vienen a través de ejemplares que fueron en algún momento muy jugados y luego son olvidados. Así que yo me quedaré con la marca 8-5 en esta segunda carrera para tratar de asegurar. ¿Le parece si escuchamos la información de Humberto Agorrea, que tiene tres fijos de antología? Me lo acabo de decir y creo que esta semana va a tener buenos aciertos. Venga, se acercó y saludamos a Humberto Kiko Agorrea. Hola, amigos hípicos. Muy buenas tardes. Enzo Rómulo, gracias una vez más por la invitación a este prestigioso programa. Sin duda está dando de qué hablar todos los fines de semana. Bueno, vamos con tres informaciones. En la primera válida vamos con el número 8, Vinandú. Vinandú, este conducido ellos a Aranguren. Va a unir partida y llegada. Señor, este les va a pintar el manicero el día domingo. Y ahí brincamos a la tercera válida con el número 3, Mamba Mentalte. El general Jaime Lugo tiene todas para ganar. Así que busquemos cuatro, porque estas dos yaras están bañando. Ahí les voy a dar un regalito en las no válidas, que es en la cuarta carrera. El número 6, Mastery. De nuestro gran amigo el Gabriel Márquez. Ahí tienen para empezar bien la jornada. Esos tres ejemplares. Mucha suerte, bendiciones plenas. Un abrazo. Gracias, Rómulo. Gracias, Enzo, por la invitación una vez más. Mucha suerte. Un abrazo. Bueno, brobersito, ya escuchamos lo que dio. Se montó en la primera válida con el ejemplar Vinandú. Le gusta el ejemplar Vinandú y dice que va a ganar muy solvente la primera válida el señor Humberto. Y eso que no hemos hablado. Yo no hablo con Humberto Kiko Aburrea. Claro, no hemos hablado. Ya lo hacía a usted y a todas las personas. Adelantado. Y bueno, también dio el ejemplar Mama Mentality en la tercera válida de su segunda línea. Y bueno, va a ir en contra, creo que de la fija de los de Tanqueri y Broders, de la no válida, Quinton, porque dio Mastery. Vamos entonces, brodercito, yo me voy a ir con la tercera y cuarta. En la tercera competencia, esta carrera es bastante complicada. Se ganan unos a otros. Por donde yo veo las cosas, creo que el Seyam Bachatore tiene mucho chance y creo que el único enemigo va a ser MM, que si no fuera por los 56 kilos, para mí fuera un fijo de antología. Si el saco de plomo no lo afecta a MM, yo creo que va a ganar muy solventemente. Pero por esas cosas de que ese peso es difícil para los ejemplares, voy a ir entonces con esa fórmula doble 6-7-7-6 en la tercera competencia. Como dice usted, salga sapo o salga rana. En la cuarta carrera viene mi fija, el número 7, Quinton. Yo creo que este ejemplar tiene todo listo para obtener triunfo. En conversaciones del día de ayer con el entrenador de School Trooper, que sabe allá la gente que tenemos bastante amistad, nos decía que este caballo anda muy bien, que va al baile de etiqueta. No me dijo que jugara, ni que es fijo, ni... No, no, el entrenador Doguin Fernández es una persona muy sincera y muy honesta, pero me dijo que el caballo anda en excelente forma y que dependerá del planteamiento, el chance que pueda tener. Y si hay mucha pelea en punta, puede agarrar abajo, ya que van a correrlo de menos jamás. Así que tomen en cuenta a aquella persona que le gusta el buen dividendo, este ejemplar de School Trooper, pero sin embargo, con todo y que le voy a ligar de corazón a Doguin Fernández, su ejemplar, yo voy a indicar el número 7, Quinton, porque para mí es lo más fijo de la no válida. Y así que tomen nota el número 7 en la cuarta para jugar y ganar con los estanquieres, brother. Véngase a usted, brothercito, con la tercera y cuarta carrera para escuchar la información del señor Angrizoni. ¿Le parece? Véngase usted con la tercera. Me parece bien. En esta tercera competencia, Rómulo, bueno, de verdad, como que estamos interconectados. Yo voy a dar este caballo MM, a pesar del cerro de plomo, monta el mismo Medina en este tiro de 1200 metros, donde él ya es ganador. Y lo voy a acompañar con el número 6, ambasciador, el cual ahora pasa a la mano de Solano, el jockey de Linda Carter, simple coronado con Linda Carter. Y creo, estimo, que de ahí no va a salir la carrera. El 7 MM y el número 6, ambasciador. En esta cuarta competencia comparto plenamente contigo. Yo voy a indicar a este caballo Kingston, el número 7, a pesar de que va a tener una fuerte oposición en punta con este caballo Mighty Ticomei, el número 3 y el número 6, el propio Mastery. Ya lo dijiste todo sobre Skull Troopers, entonces no nos queda otra que jugar Kingston, el número 7, salga sapo, salga rana, buscando otro triunfo nuestro buen amigo, el entrenador Miguel Cortez. Bueno, señor Enzo, para adelantar y no tardarnos mucho, ya que hablamos bastante al inicio, vamos entonces a escuchar la información del senador Nipón, el señor Bruce Lee, José Agnizone, ¿le parece? Amigo de los Stancheri Brothers, muchas gracias, una vez más, complacido con los hermanos más famosos de la IPIC en Venezuela, como lo son Rómulo y Enzo Stancheri, por estar nuevamente para con todos ustedes. En el mejor programa que sirve de preámbulo, los días jueves, para lo que será la jornada dominical en el Hipódromo de la Rinconada, esta semana una jornada de gala alternada a lo que es el Hipódromo de la Rinconada, también muy pendientes de lo que será la realización de la serie hípica del Caribe en el Hipódromo Presidente Ramón de Panamá, donde, como todos los años, los mejores animales de la cuenca hípica caribeña hacen cita en los primeros días del mes de diciembre, exactamente este año, el día 10, para participar, competir, medirse y brindarle satisfacciones y alegría a sus respectivos países, a sus respectivas naciones, obviamente ligando una excelente performance de los caballos venezolanos en la serie hípica del Caribe. Por cierto, que este día sábado tendremos un programa bastante interesante en el conversatorio hípico, donde se estará hablando de dicho evento, así como del pronóstico de la jornada dominical. Una jornada dominical que, por cierto, la veo bastante pareja, muy pareja las competencias, tanto no válidas como válidas. Por eso intentamos de ser cautelosos a la hora de escoger nuestras partes de información. La primera de ellas va a correr en esta cuarta carrera, se trata de este caballo Kingston, el número 7, el pupilo de Miguel Cortés, que conoce a Joel B. González. Un caballo que es verdad, siempre Másteri ha sido quien le ha dado kilos a él, ha sido quien le ha dado ventaja en el handicap a él y esta vez se intercambian los papeles. Es Kingston, quien le da kilos al caballo Másteri, pero vamos a confiar plenamente en la sapiencia de Joel B. González, como aprendí. Creo que es un Takamaguan Rivero, son los dos que mejor lo hacen. Y sobre todo que el tiro de 1200 metros para mí lo favorece a él. El caballo ha corrido 19 veces esta distancia, ha ganado 3, tiene un segundo, tiene 8 terceros lugares. Es decir, 12 de las 19 veces que ha corrido el tiro, él ha estado entre los 3 primeros lugares. Esto quiere decir que corre bien la distancia y yo voy a ligar al pupilo de Miguel Cortés, este caballo Kingston. El número 7, en la cuarta carrera, como mi primer regalo de la jornada. Y nuestro segundo regalo en el presente 5 y 6. Imagínense lo parejo del 5 y 6, que vamos a buscar el regalo en la válida. Históricamente hablando, más difícil para hacer, o una de las más difíciles para hacer el tag de la línea. Yo siempre he dicho que segunda, tercera y cuarta válida parecieran las válidas más fáciles para la línea. Y primera, quinta y sexta las más difíciles. Vuelvo y repito estadísticamente hablando, ¿no? Y lo vamos a buscar en la quinta válida. Por cierto que, antes de dar el regalo, quisiera hacer pública mi felicitación a Romulo Stancheri. Por esa explicación la semana pasada del por qué no le gustaba el caballo Strain Monster. Y su primera marca era el caballo Strain Monster. Una primera marca de lujo de Romulo. Strain Monster también estaba en las marcas de este servidor. Pero hay que admitirlo. Yo le hice mucha más fuerza al caballo Strain Monster. En cambio Romulo no. Romulo metió el doble play, como quien dice. No me gusta Strain Monster. Primera pepa Strain Monster. Y así pasó. Y de verdad que mi felicitación es para con él. Y por eso es que usted tiene que escuchar los Stancheri Brothers los días jueves. Para que haga sus jugadas adelantadas. Los rematicos adelantados. Y los días sábado en la noche. Terminal de capitular las jugadas del domingo. Con el conversatorio de Picos de Jesús Rosales Almarrosa. Romulo Stancheri. En su Stancheri. El ingeniero José Luis Gutiérrez. Los datos de Rico. Y este humilde servidor. Quinta válida. Me quedo con The Show. Va a ser mi segunda información de la jornada. Una carrera un poco pareja. Pero fíjense esto. The Show debuta. Contra el caballo St. Pierre. Que ya es ganador de dos. En su siguiente compromiso. Se mide el caballo Festoff. Él llega tercero. En esa oportunidad. Segundo. Llegó el caballo de las Dan. Que ya salió del lote de perdedores. Y en su última. Contra Corporeo. Él era uno de los grandes favoritos. Pero ese día estrenaba una gríngola. Y aparentemente. Dicho implemento. No le hizo. No le gustó al animal. No se movió con el implemento. Porque fíjense que inmediatamente. Para este compromiso. Se lo vuelven a quitar. Su briseo. Fue bastante bueno. De mil metros en 67. Con 11.4 de final. Yo creo que. Él es el lógico de la competencia. Fíjense que. En teoría. Su principal enemigo. Que es Regal Holiday. Le da más bien kilos a él. Él lo lleva. Germizón Medina. Regal Holiday. Lo lleva. Alquimés. David Pérez. Este Folclore reaparece. Yo creo que vamos a. A ligar esta línea. En un difícil 5 y 6. El caballo de Shaw. En esta quinta válida. Para el juego del 5 y 6. Y siendo ante todos. La mejor de la suerte. Una de más gracias. A Rómulo y a Enzo. Y recuerden. Nos vemos el día sábado. En el conversatorio hípico. Para hablar nuevamente. De caballo. De la jornada dominical. Y de la jornada de la serie hípica. Del Caribe. La mejor de las suertes. Y muchas bendiciones. Bueno. Señor Enzo. Ya escuchamos la información. Del señor Brunli. Gracias al señor Brunli. Por las loas. A este servidor. Y que se le transformen. En bendiciones. Salud y prosperidad. En su familia. Y que pueda pegar su información. El día de hoy. En el canal. De los Estanqueribros. Y el sábado. En el conversatorio. Mira. Esto es una hermandad. Los Estanqueribros. con la familia del conversatorio es una sola familia y ahí no estamos con mezquindad cuando alguien da un caballo lo felicitamos por el grupo sea quien sea, sea el ingeniero sea usted, sea Jesús Rosales el cual bueno bendito sea Dios que hace más de 900 bolívares ganador y se entraron por acá el día jueves y después fue ratificado el sábado en el conversatorio olímpico así que, felicitaciones Jesús que sigan los éxitos, está bastante acertado como está acertada nuestra bella amiga, la llanera Yamila Díaz que ayer la tres últimas semanas ha hecho desastre Dios mío eso parece una regadera, Romulo pega, gita al center, gita al rai gita al espíritu bendito sea Dios, vamos a tener que invitar la perenne así que le mandamos un saludo a esta bella llanera Yamila Díaz el cual me decía, salúdame me le da un beso a Romulo y otro beso a Jesús le digo, mira prefiero que se lo des tú yo no beso, hombre y bueno se ha muerto de la risa iba a decir otra frase pero mira, eso fue risi, risi, risa Yamila nos manda dos líneas y ambas bueno, el gran rulo en la primera vale una línea de pantalones largos dice que para ella estará en el tope del marcador y ella me decía y el Harry Potter que va a dar y yo digo, bueno, creo que Harry Potter va a seguir divorciado de ti y en efecto no vamos a coincidir tampoco este caballo el gran rulo a pesar de que le ponen la gríncola bueno ya que estamos en el 5 y 6 Romulo me estoy hablando ya de una vez y la segunda línea de Yamila D corre en la tercera válida y se trata de Altanera, la número 11 hay carne en el gancho Yamila Díaz creo que está muy bien Datiaco esa llegó, vamos a ver el gran rulo, el número 9 en la primera válida y Altanera, el número 11 en la tercera válida en esta primera válida, Rómulo yo me voy a quedar con este número 8 Vinandú un caballo que viene descansado me encanta una barbaridad el cambio de monta fíjate tú no le buscan un descargo esto significa algo Ramón García es un excelente profesional él sabe lo que hace Vinandú no es un caballo pequeñito que no puede aguantarse ese replomo 55 kilos y medio para un caballo de más de media tonelada no es nada absolutamente nada y yo dije este va a ser la línea de el Harry Potter así que ya Andrés Doña Saray vayan a hacer su apuesta pónganse en frente a la taquilla como dice Rómulo y a esperar los dividendos para mí este número 8 Vinandú con características de imperdible y él me voy de cadenita en la segunda válida para el juego de 5 y 6 sabemos que le gusta su victory a nuestro amigo Dowie Fernández le quitaron las gringolas pero yo considero que ya está llegó a Brianna la número 1 está en 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 el tope la carrera que le puso si aparte de eso el surdo el Yankee Giancarlo Rodríguez no se le baja como será que todavía se bajó de Sweet Victory el cual nos decía Dowie que indudablemente aparte de que Parili tiene más caballo no lo iba a decir que no y esto lo saben por acá no fue que bajaron a Giancarlo Giancarlo prefirió montarse en la yegua Brianna número 1 en vez de seguir con Sweet Victory la número 7 así que salga sapo salga rana nos vamos a ir de cadenita con ese doblete abriendo Vinandú en la primera y en la segunda Brianna número 1 bueno brothercito Enzo en este servidor como le tiene fobia a las primeras válidas yo le dejo a usted que usted usted oye por la izquierda usted tiene mucho coraje en dar las primeras válidas aunque ha hecho infinidad de segundos yo le voy a desear que usted salga del lote de perdedores y segundero yo voy a a dar tres form pero eso Rómulo esos son down acuérdate que eso es un ratito para cada uno usted se acuerda cuando yo acerté siete líneas consecutivas en la primera válida y es que eso es como yo lo sé y después una semana sí una semana no una semana ahora tengo este down de tres cuatro semanas con puro segundo y bueno en cualquier momento agarramos el en cualquier momento usted agarra la baja de tazón yo de verdad voy a dar tres ejemplares yo no la veo tan fácil como usted vinandú los 56 kilos como un caballo que acciona muy lejos y corre duro muy lerdo lerdo claro no sé hasta donde esos 56 kilos puedan afectar en su remate es mi análisis yo respeto su opinión obviamente muy superior y que no haya buscado descargo Ramón García nos dan a las claras dos cosas primero que el caballo es difícil de correr y segundo que confía plenamente que con todos los 55 kilos y medio va a liquidar la carrera yo lo voy a dar como primer marco el número 8 vinandú pero voy a acompañar con la línea de gran rulo ya que ya a mí le está muy acertada no me quiero caer no quiero que me mande un mensaje los tumbé en la primera válida y tenga yo decirle felicitaciones pero con apretando los dientes porque me caí entonces yo voy a jugar o acompañar al 8 vinandú con el 9 de gran rulo y completaré con el número 14 pero porque vea que viene mejorando consecuentemente y rumble la la semana pasada yo lo decía está en un elung por eso no daba en línea Queen Mother usted lamentablemente con todo y eso trató de sacarlo de perdedor y forzó la barra y no pudo pero yo creo que ahora con este con el mixo Medina corriendo por fuera tengan cuidado si este caballo no sale tan atrás y como corre duro abajo también puede ganar así que van a venir creo que rematando luego de la pelea en punta entre Chotin Scouting Chief entre Blanco y el Gran Rulo van a venir volando por dentro vinandú porque no corre por otro lado y por fuera feroz así que cualquiera de los dos puede ganar y yo para no caer me voy a dar estos tres el 8 vinandú el 9 el Gran Rulo y el 14 el ejemplar feroz y en la segunda válida voy a dar mi primera línea que es la número 1 Briagna y por ahí viene ya de una vez después de esta competencia de este análisis de la segunda válida la información del Mago de O que también se montó creo que con este ejemplar así que creo que esta va a agarrar más fuerza que Sansón el número 1 Briagna en la segunda válida en mi primera línea esperemos con fe de que se pueda traducir en una victoria con todo y el mal puesto de pista número 1 por los 1300 metros esperemos que no salga tan mal y el zurdo Giancarlo Rodríguez el Yankee que es gran amigo de los de Tanqueri Brothers transforma en victoria esta selección que le cogemos para ustedes porque conocemos que la llevo ahora si está en forma y aunque corre fantástico que luce muchísimo por el planteamiento de la carrera ya que va a correr por detrás de su victoria y esta es la que va a venir en la punta en los últimos 200 metros vamos a ligar de que Briagna la pueda liquidar en los metros finales así que será el 1 Briagna la fija del programa de esta de este día jueves cada vez destaca Rómulo que el caballo el padre de Briagna luego de que estuvo en la reproducción va a seguir campaña en Rancho Alegre y la gente dice ¿cómo es eso? y yo le dije bueno es posible varios amigos me preguntaron por privado yo le dije claro que sí nosotros lo hicimos con Remador una vez que el Remador sirvió Yeguas y tenía inclusive ya un potro por debutar me acuerdo estábamos en la hacienda viendo unos caballos con la gente de los dueños de ¿cómo es? Regalete Catire Chichí y bueno me dijeron chicos últimamente vamos a correr ese calle en Valencia porque los tendones están maceteados y el caballo hizo campaña y bueno ganó inclusive hasta el clásico lo saqué de la reproducción por el Stubuck y lo inscribimos en carreras públicas en Valencia y ganó el clásico y luego se regresó a Lara para seguir sus funciones de padrino bueno vamos a escuchar entonces la información del mago de Oz Jesús Rosales el coordinador y mente el conversatorio ¿le parece? a ver si sale una cuintita bueno adelante Jesús Rosales aficionados hípicos tengan todos muy feliz día les saluda Jesús Rosales o arroba al marroso como me encuentran en mi cuenta de la plataforma X lo que anteriormente era conocido como Twitter y para mí como siempre un placer inmenso estar acompañándolos ustedes a través del programa de los Stankieri Brothers de mis fratelos Enzo y Romulo Stankieri para hablar un poco sobre las carreras a realizarse el próximo domingo 10 de diciembre del año 2023 y que va a contar con la jornada clásica de la serie hípica del Caribe que estaremos disfrutando en conjunto con las carreras de la rinconada primera carrera del programa una prueba en distancia de 1100 metros corre para mí lo más fijo de las no válidas se trata del número 5 ciclón un ejemplar que lo viene haciendo bastante bien y ahora enfrenta este lote de reclamo es cierto que Drassler viene ganando en forma consecutiva y que lo ha hecho bien pero en estos 1100 metros creo que Drassler va a tener que soportar la presión de ciclón durante toda la carrera y al final el pupilo de Yanir Hurtado con Jonathan Arai debe ganar la competencia el número 5 segunda válida para el juego del 5 y 6 una carrera en distancia de 1300 metros corre para mí la primera sugerencia fija se trata de la número 1 Brianna una potra que va a su cuarta presentación no lo ha hecho mal Giancarlo Rodríguez insiste en esta pupila de Parilli y su máxima enemiga viene de fracasar rotundamente que es Fantastic Shop en la carrera que ganó Estela Cadente dejando más dudas que certezas Brianna es una potra que todavía tiene para evolucionar y ante un lote bastante discreto con unos ratings que la acompañan lo suficiente como para dominar esta competencia sin lugar a duda entonces que Brianna vamos a ligar solamente un recorrido olímpico que parta bien y seguramente va a ganar la competencia Brianna número 1 fijo en la segunda válida para el juego del 5 y 6 tercera válida para el juego del 5 y 6 una carrera que se programó para correr en distancia de 1200 metros y donde corre mi segunda sugerencia fija que la va a defender la número 10 Queen en mi número 10 esta llegó en su última venía la segunda de la reaparecida parecía que el lote que enfrentaba lo iba a despachar sin problemas pero ella en ningún momento se vio tuvo que sortear una mala partida y luego algunos tropiezos en la carrera que le hicieron o le evitaron mejor dicho ubicarse en una mejor posición Larry Mejías insiste vuelve con 55 kilos en este lote de reclamos con lo cual sin lugar a dudas saben que esta llegó a tiene potencial para mejorar lo suficiente y ganar la competencia así que somos un pozo de fe con esta número 10 Queen en mi y va a defender nuestra segunda sugerencia fija para el segmento válido agradeciendo como siempre la deferencia de mis fratelos en si Rómulo y de permitirme este pequeño espacio a través de su canal de youtube el canal de los Stankieri Brothers al cual como siempre sugiero que se suscriban que activen las campanitas para que le lleguen las notificaciones y que estén pendientes porque por acá se van a enterar al igual que a través del conversatorio hípico de todas las actividades que nosotros tenemos en lo que resta del año y por supuesto para que estén pendientes Dios mediante con salud de lo que se viene el año que viene esta semana nosotros vamos a arrancar con el concurso correspondiente al último concurso del año vamos a decirlo así de este mes de diciembre y ya mañana en el transcurso del día o mañana ya les estaremos dando todas las las pautas como para que puedan participar en este último concurso del año también les recuerdo que el próximo sábado en el horario de costumbre estaremos en el conversatorio hípico y muy posiblemente vamos a arrancar un poquito más temprano porque estamos preparando un pequeño programita especial que tiene que ver con la realización del clásico del Caribe a disputarse el domingo en el hipódromo del presidente Ramón de Panamá y posiblemente tenemos algunos invitados ahí que estamos en este momento coordinando así que estén pendientes también y les recuerdo que los Stanquery Brothers en su canal de YouTube y el conversatorio hípico a través de la plataforma X o lo que anteriormente era conocido como Twitter son los sitios donde nos reunimos los amigos para hablar de caballos así que mucha suerte éxito un abrazo y nos encontramos Dios mediante el próximo sábado a las 8 pm bueno bueno brodercito ya escucho usted al mago de voz y el audio que se montó también en Briana esperemos que las informaciones que bien facilitó el señor le gusta ciclón el hombre está claro estamos montados todos en esos carros será que este fin de semana la sacamos de John Rock y consiguen los seguidores y fieles oyentes de nuestros programas para las ayak y para los regalos navideños usted cree amén que así sea de verdad vengase con la tercera y cuarta válida rapidito en esta tercera válida mira un harakiri de verdad esta carrera se las trae yo voy a indicar hasta 5 ejemplares la que más me agrada la yegua mamba mentality de nuestro buen amigo Jorvis Villamizar al cual le decíamos todo el éxito del mundo la voy a acompañar con este te llevo a Queen Emmy ya este Jesús acaba de hablar de este te llevo a Queen Emmy y bueno yo no me voy a caer voy a acompañarla también con la línea de Yamilé Altanera la número 11 el cual como si no mal recuerdo usted me dijo que le gustaba nuestro buen amigo el timekeeper de Ébano Erwin Herrera no me voy a caer con esta voy a indicar a Black Beauty la número 4 la yegua de David Regalado cuidado con esta yegua mire el cambio de monta de Andri Ciso a Franklin Quevedo y cerró con la yegua de otro amigo de Casta número 9 el cual puede poner un toquecito de agridulce al 5 y 6 y poner a pagar los cuadros muy bien en esta cuarta competencia me voy a ir con una con 5 ejemplares también no se preocupe que el cuadro no sale caro tiene una línea doble luego en la quinta válida el caballo que más me agrada son Víctor y el número 1 un caballo que gusta la cuadra de Luis Fernández iba a la reaparecida de su última el caballo hizo extraño venía fuera de carrera y mire hasta donde llegó a 11 cuerpos a 11 cuerpos este caballo es un Víctor repite la monta Jerry Alvarado lo voy a acompañar con un caballo que siempre ha sido dato el caballo del Gran Rocky el caballo de Gabriel Márquez monta de Iquera Costa lo voy a acompañar también con pelo de humo el número 8 otro San este es otro San y el caballo el número 9 porque este caballo no entendí la última carrera si bien es cierto él es hijo de Wiltrella que Wiltrella da precocidad en velocidad pero este caballo nunca lo vi en esas líneas de coger la punta y mire corriendo en contra de sus características pero yo creo más bien que equivocó la carrera fue Julito Moncada porque no le repitieron la monta esta vez pasa las manos de Hermes o Medina un kilito de descargo y este Cayo Nobel puede estar en el tope del marcador y bueno y el saco sin fondo como ya no se le puede decir San el caballo Money de Bank el número 12 así que el número 1 2 8 9 y 12 en esta difícil difícil cuarta válida bueno brodercito en esta tercera válida usted habló bastante bien de Mamba Mentality yo así como dije o hice el comentario la semana pasada de lo que había ocurrido con Afefita en esa última válida donde corría por el 1 donde yo sabía que gustaba mucho a sus allegados y conexiones habían y esa fue otra que usted dio la semana pasada correcto entonces voy a dar el mismo comentario o sea o voy a hacer los comentarios pertinentes en esta carrera que es muy difícil para que ustedes tomen sus propias decisiones acuérdense que nosotros analizamos no somos pronosticadores es correcto Mamba Mentality viene de un segundo bastante bueno y se viene a ganar a compañeras de cuadra aquí sabemos que el dueño es un pozo de fe y le gusta de asalto y aunque lleva 56 kilos ya que en su última participó con ese Handicall considera que el pocho lujer que la conoce iban a ir con todo en regla para tratar de obtener victoria así que el número 3 Mamba Mentality será mi primera indicada el número 11 Altanera tenemos la información desde la cuadra ya usted lo dijo el señor el tanquipe de Ebano Erwin Herrera que pegó sus dos líneas la semana pasada Samantha Girl y la llegó a Madame Walker sigue encendido Erwin Herrera dando ganadores me dijo Rómulo no dejes por fuera que estén en este ejemplar número 11 Altanera fuera de los cuadros porque en la cuadra de Ramón García son un pozo de fe y es una de las que más les gusta el fin de semana lo que quiere decir que la amiga Yamilé se montó muy bien con esta número 11 Altanera y ya sabemos la efectividad también de Yamilé yo la voy a indicar como segunda indicada voy a acompañar con la número 4 Black Beauty usted ya dio la explicación pertinente de lo que hizo esta llegó en su última donde metió o sea si ya Mamba Metallity se ganó a varias aquí llegó a medio cuerpo Black Beauty llegó a medio cuerpo de Mamba Metallity si estoy dando a Mamba Metallity yo tengo que dejar a Black Beauty además del cambio de monta como tú lo dijo habla por sí sola del chance que tiene este ejemplar y lo monta Quevedo que es un jockey que está uno de los que está corriendo más claro que está ganando más carrera así que yo no me voy a caer con el 4 Black Beauty acompañaré con el número 9 de casta porque hablamos hace dos días con nuestro amigo David Palencia y nos decía que la yegua andaba otra vez en el tope de condiciones recuerde que esta yegua le costó ganar su primera carrera la tuvo Miguel Cortés corría en punta pero tuvo un bajón y ahora él la adquirió para su cuadra y en su penúltima corrió bien pero mejoró en su última y ya está lista para obtener triunfo y no quiero caerme con los amigos ¿por qué montaron a su Gilberto Hernández? porque creen que van a salir de la punta y van a ganar de extremo a extremo así que tengan cuidado con esta número 9 de casta y no la dejen por fuera y vamos a tirar cohetes como me dijo mi amigo el popular panda David Palencia hace dos días cuando me comuniqué con él para preguntarle el chance de su ejemplar en números en la tercera válida el 3 Mamba Mentality el número 11 Altanera el 4 Black Beauty y el 9 de casta y aunque nos podemos caer vamos a ligar esas y vamos a ver si podemos obtener triunfo en la cuarta válida mi segunda línea salga sapo salga rana yo si me voy a parar de la taquilla a esperar mi dividendo y va a ser el número 1 es un victory este ejemplar en su última venía bastante lejos lamentablemente por una mala partida ya que el cuadrado tuvieron que hacer ciertos movimientos con la tenaza que el caballo extrañó partía muy afuera y ahora parte por el 1 creemos que si no parte mal y con un poquito de suerte en la partida el muchacho Jefferson Alvarado se agarra vamos a salir de la punta y no hay más nada que hacer mira para un lado mira para el otro y no ve a nadie no ocultaremos nada ganará o perderá no es porque sea Darwin Fernández sino porque realmente anda en excelente condición tenemos la información de cancha que nos pasan todos los días miércoles y jueves después de los ajustes y yo voy a ligar que si no haya ningún problema entre hoy jueves y el domingo en su que es donde va a correr acuérdense que los caballos pueden tener algún inconveniente esperemos que no le deseamos toda la suerte a Darwin yo si me voy a ir con esta línea número uno son victory pero viste lo sabroso que es ah yo escuchaste a ti este tú te metiste en agua profunda en esta carrera mientras yo voy con cinco tú en cambio preferiste asegurar la primera porque la primera válida también es ultra mega complicada pero si yo paso la alcabala de la primera válida yo voy a venir usted veniendo rueda y usted no tiene que cerrar los ojos de la cuarta válida como yo porque partida mala para su victory bueno quedé limpiecito como un sol pero la verdad que la carrera es difícil eso la verdad que la carrera es muy complicada pero como no puedo dar otra línea las dos carreras que quedan son muy complejas yo tengo que arriesgarme más complicada todavía más complicada todavía y que más que arriesgarme a dar una línea de un gran amigo porque lo voy a ligar por partida doble porque me gusta el caballo y porque es de un gran amigo entonces uno lo liga con toda la fuerza del mundo y ahí si no hay caída anota ahí André para que juegue su victory y saque las ayacas la cuarta válida la quinta válida voy a dar yo las dos para que usted venga con el cierre una carrera complicada yo voy a estar en número con el número 12 agilado sé que es un dato corrido yo le tengo fobia a esos datos corridos usted sabe que yo le tengo fobia esos cambios de motor que andan que se comen solos que yo no sé qué y cuando ríen a esas informaciones pareciera que el caballo dice no vale hoy no quiero correr quiero dejar ridículo a todos los que me apoyaron entonces yo como este dato es muy está muy corrido desde las inscripciones yo lo voy a acompañar porque eso va a ser uno de los que menos pague y como queremos un cuadro que pague como pagado el domingo más yo voy a acompañar agilado con el número 7 de Verstappen tomen en cuenta que este ejemplar lo repite por segunda veña en Carlos Rodríguez este ejemplar no había sido muy muy seleccionado a través de los diferentes canales de YouTube de las personas que pronostican y analizan carreras y ahora él salió a tomar la punta verá que estuvo un ratico ahí peleando la carrera creo que estaba bastante falto vean que 487 kilos y me han dicho que se ha tallado un poco más y yo no me voy a caer con el zurdo gran amigo y lo vamos a ligar en la cuadra de los Parili así que yo voy a hacer mi segunda marca del número 7 Verstappen acompañaré también con el número 2 Folklore por eso de que este ejemplar tome en cuenta que corrió con GC que está en el lote de ganadores de 3 y 4 corrió contra el señor Indriago que tenía muy buena expectativa con ese ejemplar My Blue Sky aclamado yo creo que si te pone a ver este es otro de los que tiene chance corre menos a más que veo ganando carrera yo no me voy a caer con el número 2 Folklore y completaré con el número 3 Soldado del Rey porque en su última se quería comer vivo a la selección de los Estanquiel y Brother Time Report yo sabía que iba a dar pero lo pasaron llegando y este un excelente tiempo de 72 le dieron su tiempo y vean que no hay una velocidad clara aquí podría salir a tomar la punta detrás de John Brady y pasarlo para tratar de ganar así que el número para mí el 2 Agilado el 7 Verstappen el 2 Folklore y el 3 Soldado del Rey en la quinta válida y en la del cierre otra carrera bastante complicada vamos a dar los dos venezolanos Padel por la última carrera donde llegó segundo a medio cuerpo de Ron Hendry en esa carrera se ganó a otros caballos que van a participar en otras competencias del Caribe como el de Froat etcétera y el gran Bricellio que lamentablemente llegó mal de la competencia ya que no ha corrido más que era el seleccionado desde hace muchos meses por Enzo para ganar el Simón Bolívar no lo pudo hacer pero esa carrera nos sorprendió corriendo en punta y no soltó nunca la punta parecía que ganaba y el Yankee Giancarlo Rodríguez sacó la casta para darle la victoria a la cuadra de los Parili así que yo lo voy a indicar ahora es JJ Castellano un jinete muy experimentado y podría correrlo muy tranquilo adelante y darle un poco más de final el 10-3 Fratelli indescartable como no ligamos al venezolano el 3-3 Fratelli un ejemplar que ya sabemos que en la última competencia corrió con pocos ejemplares viene recuperándose cada vez y cada vez mete mejores tiempos así que creo que está listo en el top recuerden que este caballo el año pasado en el Caribe lo ganó Ida Ortiz que lo repite en esta oportunidad lo vamos a indicar el 5-3 Rojo ejemplar que es la gran carta de Panamá de todos los que lleva creo que tiene más fe el ABD es el campeón y está invicto correcto y este triple coronado al igual que el 3-3 Fratelli correcto es triple coronado y este completaré con un caballo mexicano que me dijeron que tiene muy buena pinta que el caballo lo hace muy bien el número 8 tiroteo ya que este es un ejemplar que ha ganado 6 competencias recuerden que cuando se corre en México en el hipódromo de las Américas y bajan a otros hipódromos como los de Panamá o los de Venezuela bajan de la altura y eso le da más capacidad pulmonar así que yo para buscar un buen dividendo en la última estaré con eso el 2 padel el 11 el 3 fratelli el 5 el rojo y el número 8 tiroteo yo me despido recuerden en la descripción vamos a darle like al post que voy a dejar de Instagram van a tomar un print screen de ese post o sea una captura de pantalla me lo van a enviar al correo que les voy a dejar allí y usted va a recibir un link para que vaya participando en el próximo en el próximo concurso de los estanqueros y el conversatorio hípico que va a ser con las reglas de eliminación ya la vamos a explicar el sábado en el conversatorio y donde usted va a participar por un metálico de 400 dólares que va a resolverles su diciembre yo me despido gracias a todos por el apoyo vayan al link apoyemos a la señorita Valentina para que pueda ganar su beca y los hípicos juntos somos más y vamos a esperar a ver cómo cierra eso y se despide de este programa el día de hoy jueves gracias Rómulo bueno llegamos ya a la culminación novena y décima novena y décima competencia de este penúltimo programa porque bueno ya como he sabido la el último programa será la semana que viene el 17 y después mereció descanso para estos animales vamos a quedarnos en esta quinta valia con una fórmula doble me agrada este caballo Verstappen el número 7 un caballo que ya lo dijo Rómulo Giancarlo no se le baja un caballo que debutó con más de 480 kilos yo lo vi un poco lerdo pero bueno el caballo se ha ido poniendo y Giancarlo creo que le mandó a colocar la gringo con la cual aparece ahorita y cuidado si este caballo no sale a correr en punta y se haga inalcanzable lo voy a acompañar con agilado el número 12 un caballo que tiene su tiempo sin correr pero bueno tiene más de 7 trabajos y todo todo han sido extraordinarios así que el número el 7 Verstappen y el número 12 agilado llegamos a la sexta valia para el juego de 5 y 6 con esta competencia que se va a correr en el presidente Ramón de Panamá deseándole toda la suerte del mundo a la delegación venezolana o a la que obtengamos triunfo con en cada uno de las carreras donde participen los caballos de nuestra bandera ligando siempre a Venezuela yo me voy a quedar con 4 este caballo padel de verdad que en su primera competencia con Ricky D'Angelo mireme la clase de carrera que se tiró contra ejemplares Maduro siendo el treceñero lo voy a indicar como mi primera marca luego voy a acompañar con el otro venezolano Dietrich Fratelli no es que estoy diciendo que Dietrich Fratelli no tenga chance lo voy a indicar ligando nuestro triple coronado sabemos la capacidad el profesionalismo de Ramón García pero bueno me ha agradado un poquitico más padel el número 2 luego el jamón de Panamá el rojo este caballo que está invicto ganó invicto la triple la la triple corona panameña y siempre lo hizo con mucha mucha solvencia y por supuesto voy a acompañarlo con Tiroteo el campeón de México el cual viene con muy buenos aprontes en esta carrera acuérdense que el hipódromo de las Américas está mucho más alto que el hipódromo de las Rinconadas y estos animales cuando bajan prácticamente a nivel de mar se transforman y bueno es capaz de que este caballo Tiroteo sea inalcanzable así que el número numérico el 2 padel el 5 el rojo el número 8 Tiroteo y nuestro campeón venezolano el número 10 Litres Fratelli apoyemos el 5 y 6 sellemos por la página del dnh.gov.be y démosles la mano que siempre necesita nuestro hermoso y bello hipismo me despido no sin antes decirles que los esperamos el día sábado como lo dijo Jesús un poquitico más temprano para hablar de la serie del Caribe donde van a ver invitados sorpresas profesionales y esperemos que se desocupen temprano sabemos que están ocupados en Panamá pero bueno la idea es que tengamos gente de valía gente de capacitación y nos hable o nos aclare un poco más la vista la visión de lo que puede hacer su ejemplar en esa competencia me despido Dios me lo bendiga me lo ampare me lo favorezca que la Diosa Fortuna esté de vuestro lado peguen ese deseado 6 si no son los 200 mil dólares completos aunque sea un pellizquito y será hasta la próxima semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!